bueno pues ya hemos descargado los ejemplares que van a ir a concurso y subasta que os enseño estos dos machos que son una preciosidad, mirar que porte, que lana, que extremidades, que pechos y sobre todo que cara, más merina, que largos y que bien formados están y luego esa gallardía, esa clase que tiene que tener la oveja merina, que en este caso yo creo que también se descarga los ojos y esa estructura ósea fuerte de una oveja trashumante, que la verdad que nosotros estamos enamorados de nuestra línea evidentemente, pero porque creo que tiene esa grandeza única en una raza como es en la raza merina y aquí se va a jugar durante estos próximos días el concurso nacional de la raza, que lo de menos es tocar o no pelo en este sentido, sino bueno la verdad que nos sentimos orgullosos de estos ejemplares que hemos presentado con este rendimiento cárnico, con esta calidad de lana, con un buen peso de vellón que presentan y sobre todo bueno pues con este fondo de pecho que tiene, que como veis, es que es una belleza, para mí este es un animal el otro también es un gran animal, pero para mí en concreto este este macho es un ejemplar que representa perfectamente lo que debe ser la oveja merina en su genotipo y en su fenotipo. Y aquí tenemos otros dos machos que también van a concurso, estos machos son ejemplares más adultos que ya han estado además cubriendo y tienen ese porte característico, esa elegancia, como veis, igual que los otros dos. También van a concurso, los concursos de Merina se presentan los machos de dos en dos y las hembras en lotes de cinco, donde se busca por la homogeneidad de los animales y luego que hagan mención a una buena lana y a una buena estructura ósea animales que sean muy laneros, muy cárnicos, pero sin perder lo que es esa grandeza y esa clase que tiene la raza merina, que por eso la llaman la reina de las razas. Bueno, vamos a seguir descargando animales y nos vamos a ir cuando terminemos para casa. Todavía queda llena de esta nave, entera de ejemplares. Hoy se descargarán más de 800 ejemplares de la raza merina. Y bueno, aquí está el jefe, como veis, viendo sus animales, viendo que está todo correcto y en orden. Y viendo, pues, como os he enseñado, pues estos dos ejemplares borros que son el orgullo del ganadero. Bueno, aquí están, de momento. De momento están aquí. Ahora veis ahora los jueces, que son los que tienen que decidir. Aquí están, el ote de cinco ovejas, que se acaban de descargar. Y estas son las borras, que mirad qué amplitud de pecho, qué buena estructura ósea. Qué lana, ¿no? Qué borra, ¿no? Qué moño. Muy cogía, muy bien preparada. Bueno, dependemos de los jueces. Y que sepan, bueno, pues, valorar dónde realmente hay defectos y dónde no los hay. Por ejemplo, esa borrega, le estáis viendo que le falta lana en el cuello, pero eso no es un defecto porque eso es una falta de las cancillas de cuando ellas están en las cometeras y en las cancillas que meten, que se rascan. Y, por ejemplo, pues a esa le falta lana, pero no es un defecto. Y eso hay que saberlo ver. Hay que saber ver si esa falta de lana es genética o tiene que ver con una característica. Bueno, pues de que se rascan evidentemente, ya aprieta el calor y ya hay que esquilar. De hecho, esquilaremos ya en los próximos días. Y eso no todo el mundo lo sabe ver, ¿no? Pues es muy difícil juzgar un concurso de este tipo. Y hay que patear mucho, ¿no?, con las merinas, leer mucho, ver mucho para poder afinar con el criterio. Por eso creo que es una cuestión complicadísima. El ganadero lo sabe muy bien y luego en la subasta, bueno, pues todas esas cuestiones son donde más se valoran. En las propias pujas de los ejemplares. Y, bueno, pues aquí estamos, a ver si terminamos. Nosotros presentamos los animales sin ningún tipo de hierro. Porque creemos que así es como se debe hacer. Únicamente con el lote que corresponde a la categoría de concurso y sin ningún tipo de referencia para jugar como se debe hacer, ¿no?, sin presencia de ninguna marca que pueda hacer referencias a la ganadería. Esa es nuestra forma de presentarnos. Aquí tenemos ejemplares que no son nuestros, pero que prefieren nuestra línea. Y así es como se descarga, bueno, por los animales en una serie, se van colocando en las corralitas que corresponden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!